de la provincia de Ocaña y en la zona del Catatumbo, esto debido a los rompimientos de los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional, pues los docentes que trabajan en estos lugares se encuentran preocupados, pues no solo es la confrontación entre el Gobierno Nacional y estos grupos armados, sino que se está poniendo en riesgo la integridad y la vida tanto de los estudiantes como de los mismos docentes. Existe preocupación por parte de los maestros de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo por el recrudecimiento del conflicto armado en la región, en donde en los últimos hechos de violencia que se han registrado ha comprometido la integridad y seguridad tanto de los estudiantes como de los docentes. Nosotros hemos denunciado la escalada que hay hoy de violencia. No hay otro camino que el diálogo, no hay otro camino que el diálogo. Si un grupo atenta contra la infraestructura, contra los maestros, contra los trabajadores de la salud, pues estamos retrasando la vida del país. Y le hemos dicho a los grupos armados que busquemos todos la posibilidad de que sea el diálogo el que le dé una salida política a la actual situación del país. No podemos estar de acuerdo con que hayan puestos de policía cercanos a las instituciones educativas. Lo que ocurrió en Otare, lo que está pasando en las instituciones del Catatumbo, en la zona rural de Cúcuta. Los maestros piden al gobierno nacional y a los grupos armados que retomen los diálogos. Además, el llamado es a que respeten las instituciones educativas como territorios de paz y los aparten del conflicto armado. De verdad que hemos sufrido muchas intimidaciones. En el Catatumbo ya se está pidiendo identificación de los profesores para no confundirlos con otro tipo de personas. Estamos llegando a un control de territorio muy peligroso y nosotros sí pedimos desde acá, desde Ocaña, a todos los actores armados que respeten la escuela como un territorio de paz, que respeten a los niños, a los menores de edad, que están casi que expuestos de una manera, unas balaceras que para nosotros son intimidantes. Se espera que el gobierno nacional busque los mecanismos adecuados para que se retomen los diálogos con el ELN y así evitar una vez más el conflicto armado que a la final perjudica es a la población civil. Bueno, pues esperamos que esos diálogos entre el gobierno nacional y el grupo del ELN vuelvan y retomen esa línea que llevaban para evitar que esta situación se siga presentando. Y recuerde que el canal de televisión del Departamento Norte de Santander es ATN. Desde el municipio de Ocaña, para ATN Noticias, continúen ustedes con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!